La película habla de un personaje que vive en el complejo de los Andes, de Chacarita, que no hace nada, vive de una renta, no tiene ambiciones, no quiere tener hijos, familia, nada. ¿Nombre completo? Roque Waterfall. ¿Trabaja? No. ¿Desempleado? Más que desempleado, soy alguien que no trabaja. Y aparece un documentalista, que es Rafael Sprechelbund, que es una especie de apasionado del cine documental, checo, alemán, que decide hacer un documental sobre un tipo que no hace nada. Entonces lo empieza a filmar. Te quiero presentar a un intelectual alemán, Hans Hofer, gran pensador y cineasta. Mira, realmente quiero hacer este documental. ¿Sobre qué? ¿Sobre ti? Me gustaría irme de vacaciones. No, tú vives de vacaciones, Roque Waterfall. No, no, pero me gustaría irme a la playa. En el medio él conoce a una chica y vive una historia de amor que es filmada por el documentalista. Y ese es como el planteo, pero tiene un atafondo filosófico que es el hedonismo epicuro versus el llamado de Nietzsche y el deber ser. El deber ser, deber ser bueno en lo que uno hace o vivir una rentita y no hacer nada. Quiero diez ficus para Harry y veinte para mí. ¿No te gustaría tener novia alguna vez para ver cómo es? Ya sé cómo es. Lo vi en las películas. Termina siempre igual. ¡Ay! ¿No subas? Es una comedia inclasificable. Es la primera comedia que hago en mi vida. La gente dice que por fin me animé a hablar, mis amigos. Después me preguntan si es autobiográfica. Y entonces me pregunto qué no es autobiográfica. Porque aunque escribas en tercera persona, estás escribiendo un sujeto, no un objeto, no una máquina. Entonces estoy muy contento con haber podido hacer una comedia. ¿Cómo fue el estreno de un documental que tiene que ver con la vida de Charly García? Bueno, ¿cómo salió esto? Contame un poco todo. Fui a conocer a mi ídolo y prendí la camarita, una High 8. Y él me habilitó a filmar Una noche inolvidable, que fue todo el engranaje de García en esa época que tenía en Fitzroy Córdoba, que era un lugar donde tenía una sala con sistema analógico que grababa. Una sala para la zapada. Una sala para el show en vivo, donde no había nadie. Y una pileta entre momento y momento para tirarse y mojarse, como a él le gusta, y tirarse por todos nosotros. Pues tengo 17 horas filmadas, pero la película habla de esa noche, de ese tema inédito, porque después perdió el cassette, donde se lo pasaron. No existe, no está editado, no existe el tema. Y así, después de 22 años, con un amigo y con gente, armamos esa noche. Y quedó Existir Sin Voz una noche con Charly García. Existir Sin Voz una noche con Charly García.